¡Hola, buenas! Bienvenidos a otro número más de Million Gameplays y en esta ocasión vamos a jugar a Rocket League. Y os preguntaréis si por qué vais a publicar dos veces en un día esto, pues porque he visto una cosa que me ha hecho mucha gracia, un coche de Rocket League que me encanta, o sea, es que me encantaba la película y fijaros qué chulada, ¡el DeLorean de Regreso al Futuro! ¡Genial! O sea, mirad qué chulada, como... Espera, voy a frenar, mirad, 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 eh, 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 eh... Bueno, voy a esperar un momentito aquí en portería y así lo veis, mirad, mirad qué chulada, mirad, eh, qué, 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 qué chulada. Y además, o sea, cuando vuela, eh, mueve las ruedas, o sea, está genial. Bueno, pues nada, vamos al partido ya y... ¡Wow! Cuidado. Y vamos a centrarnos en el partido y a ver qué tal se nos sale con este estreno de coche. Y cuidado, 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 vale, bueno. Bueno, si sale mal el partido siempre puedo volver al pasado y volver a repetirlo. Eh, vale, atención, tenemos con nosotros, nuestros compañeros son Mortal Ninja, bueno, uh, bueno, más ninja que mortal, aunque si se la pega es más mortal que ninja. Y vamos a despejar por allá, vale, bien. Y tenemos con nosotros, eh, Briston, voy a llamarlo Briston, más o menos. Y, oh, Mortal Ninja, madre mía, Mortal Ninja es un ninja, un auténtico ninja, se ha equivocado el juego, esto, tiene que ser un juego de peleas. Pues, vale, golpeamos, golpeamos, en centro, atención al centro, peligro, peligro, peligro para el equipo azul. Y, mmm, hay que bajar a defender, por favor, hay que, vamos, 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 no, 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 mierda, 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 tenía que haber bajado, tenía que haber bajado, cuidado, cuidado. Vale, muy bien, Briston, muy bien, madre mía, Briston. Vale, despejan, atacamos por la derecha, aunque ahora mismo no hay nadie, vamos a intentar cogerla, no, qué mal. Bueno, ese vuelo ha ido un poco mal, vale, vamos por aquí, cuidado, 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 vale, despejamos, vale, golpeamos. Y, cuidado, atención, oh, oh, qué ha pasado ahí, qué ha pasado ahí, qué ha pasado ahí, qué ha pasado ahí. O sea, golpeo y le pega el equipo azul, le pega el del equipo azul que dice, no, Million Gameplays, que no es por aquí, que es por allá. Y la mete el, bueno, pues nada, gol mío. Y, vale, estamos defendiendo los dos. Bien, vale, despejan por la banda izquierda, vamos a golpear, vale, despejamos, aunque no ha quedado muy bien despejada. Y, madre mía, Mortal Ninja, madre mía, Mortal Ninja, es un ninja, ninja mortal, pero de los mortales, mortales. Cuidado, que despejan, despejan, banda derecha, tenciona, banda derecha, Mortal Ninja, vuelve a hacer las suyas. Cuidado, 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 defendemos, defendemos, me ha golpeado a mi compañero, madre mía. Vuelvo para atrás. Vale, estamos en defensa, estamos en defensa, Mortal Ninja que hace un centro, un centro un poco, y despeja al equipo azul. El equipo azul, que ahora ataca, nos pide la contra, bueno, tenemos a alguien defendiendo, está Briston, Briston y Mortal Ninja que lanza para adelante. Cuidado, 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 vamos, 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 gol, uy, casi. Le he golpeado, pero no hacia la dirección correcta. Mortal Ninja que retrocede, Briston que está defendiendo, muy bien Briston, ahí defendiendo. Mortal Ninja que, madre mía, la estera que viene por aquí, cuidado, vamos, despejamos, vale. Eh, Mortal Ninja, la lanza por la banda derecha, cuidado, despeja al equipo azul, equipo azul que despeja, ataca por su banda izquierda, bueno, no hacia la derecha según como se mire. Eh, oh, que tiro a portería, no, 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 el gol del equipo azul. Bueno, pues ha estado muy bien, muy bien, juega muy bien los dos equipos, eh. O sea, Mortal Ninja está jugando muy bien y del equipo azul hace también bastante lo que puede, eh. Bien, vamos allá, vamos allá, aceleramos, vamos, 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 la discusión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol mío! O sea, de un golpe. ¿Cómo ha sido eso? Mirad, 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 ahí está. ¡Oh! 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 Es que es el coche de regresar al futuro, o sea, es el coche. Ya. Vale, vamos a defender. Es que he vuelto en el futuro, se me ha accedido un segundo al futuro y he golpeado yo. Vale, esperamos, esperamos. Vale, atención, 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 no, llegó tarde, llegó tarde, llegó tarde. Mierda, mierda, volvemos, volvemos. Vale, Mortal Ninja que se la juega por la banda. Bien, 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 atención, atención, es para empujar. Bien, bravo. Ah, no, Briston. Esa era Briston, no era Mortal Ninja. Es que como Mortal Ninja ha estado en todas partes. Mirad, mirad, mirad que bien ha jugado ahí Briston, eh. Brimstone, eh, o Brimstone, yo no sé. Bueno. Vale, bueno, pues nos toca, vamos a defender, vamos a defender aquí. Bueno, Briston también defiende, pues nada, pues os vamos a atacar. Vale, si está sola la pelota, no, 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 el vuelo, el vuelo, el vuelo. Tengo que apuntar mejor en el vuelo. Vamos a defender, vamos a defender. Cuidado, cuidado, Briston que despeja. Vale, venga, atención, el equipo azul. Se va por la banda izquierda, banda izquierda. Ataca al equipo naranja. Bueno, nosotros, Mortal Ninja, Mortal Ninja, Mortal Ninja, Mortal Ninja. Sí, señor. Vamos allá. Qué bueno, qué buena ha sido esa. Mirad, 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 mirad. Uh, es que increíble. O sea, es que es, bueno, es leyenda. O sea, ¿qué podemos decir? Yo soy la segunda categoría que es semiprofesional y él es leyenda. O sea, lo... Mortal Ninja que dará para... Uh, cuidado. Vale, vale, mira. A ver si meto otro como el de antes. Vale, se nos va, se nos va. Mortal Ninja que la lanza hacia un lateral. Atención. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, golpeamos. Va a hacer un centro. Intentamos hacer un centro. Sí, un centro que la van a despejar. Vale, la han despejado. Vale, Mortal Ninja que la vuelve a hacer de las suyas. La leyenda. La leyenda de los ninjas. O la leyenda muerta, no sé. Oh, Mortal Ninja. No, 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 no. No, me había quedado sin energía de correr. No. Bueno, pues nada, 4-2. Bueno, vamos ganando ahora sí. Vamos ganando. No pasa nada. Pues salen dragones de la portería. Madre mía, pues sí. ¿Qué hace la gente? O sea, que la gente lo flipa. Bueno, vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vamos a intentar despejar. No más ni de coña. Así sin ángulo. Vale. Intentamos cubrir, pero no... Se me da buena vuelta el coche. ¡Qué mal, qué mal! Venga, ahora sí, ahora sí. Vamos. Venga, buena, buena, buena. Esa es buena. Esa es nuestra, esta es nuestra. Vale, se va por la banda. El centro. Eso es un centro de la leche. ¡Oh, oh! Ahí ha jugado muy bien el equipo azul. El tío ese ha jugado muy bien. Y nos toca... Nos quedan 30 segundos ya. Venga, vamos, vamos. Venga, esto está ya más que ganado ya, eh. Esto está ya ganado. Tienen que meter dos goles en 15 minutos. Y estamos... ¿Vamos, Mortal Ninja? Vale. Vamos a defender. Va, toma por saco. Tú no vas. O pasa la pelota o pasas tú, ¿no? Venga, salimos. Venga, despejamos. Sí. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bravo! Ahí está. Él lanzado con... ¿Eh? Con 38 metros por segundo. Bueno. Es que yo viajo en el tiempo. Pues nada. Me ha gustado mucho esta partida. Me ha gustado mucho. Vamos a hacer una segunda partida. A ver qué tal. Bueno, vamos con el segundo partido. Esta vez somos el equipo azul. Y tenemos a GameForce y a Denaris con nosotros. Denaris que para los amigos es Denar. Eh, te decía... Muchas gracias. Decía Denar. Ya, ya, ese soy yo. Bueno, pues nada. Aquí me destaca el equipo naranja. Por la banda... Su banda derecha. Que es mi banda izquierda, evidentemente. Eh... No sé qué es lo que he hecho ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Madre mía! Casi se va fuera. O sea, casi se mete gol, quiero decir. Y... Atención. Denaris. Vale, despeja Denaris. Denar. Muchas gracias. Denar. Y atención a Denaris. Vale, vale. Aquí está despejando muy bien. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Denaris. A ver si centra. Centra, centra, centra. Sí, sí. Vamos, vamos. ¡Uy! ¡Fuera! ¡Maldita sea! Teníamos el gol ya. Espera, que me he metido en la portería. Lo tonto. Tengo que dejar en el pasado. ¡Uy! No meterme en la portería. Eh... Atención. Que atacan por la banda izquierda. O sea, nuestra banda derecha. Siempre tengo que estar diciendo eso. Eso es GameForce. GameForce. Venga, GameForce. Bueno. Ha despejado. Atención que está en el aire la pelota. Cuidado, 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 cuidado. Que hay peligro. Ha despejado nuestro equipo azul. Vale, vamos, vamos. GameForce. GameForce que se lleva la pelota. Se lleva la pelota. Estos gols, estos gols, estos gols. Vamos, vamos, vamos. Gol, 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 gol. ¡Ay! ¡No! ¡No! Me he comido el tonto meter a la portería. ¿Por qué me meto a la portería? Venga, hay que bajar. Hay que bajar, chicos. A defender. Hay que bajar. ¡Hay que bajar! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Teníamos que haber bajado antes. Teníamos que haber bajado antes. No, ahí está intentando bajar. Estaba intentando bajar, pero no llegaba a ese gol. Bueno, vamos allá. Venga, vamos a intentar. Atención, paramos. Vale, vale, vale. Atención, tiro a portería. ¡Ay, casi, casi! ¡Oh, me la como! ¡Me la como! ¡Me la como! ¡No, no, no, no! ¿Qué hace aquí de nariz? Venga, vamos a despejarla. Vamos a despejarla. Vale, despejamos. Aunque ha quedado un poco el reto de atrás. Vale, ahora sí que la despejan bien. Se va al centro. Cuidado, el centro es peligroso. Tampoco interesa despejarla mucho al centro. Vale, vale, vamos por la banda, vamos por la banda, vamos por la banda. Vale, cuidado. Centro suyo, centro suyo. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que sacarla, hay que sacarla. Vale, vale, vale. ¡Uh, mierda! Eso no ha sido sacarla, precisamente. Eh, ¡no! ¡0-2! Esto se pone muy peligroso. O sea, esto se pone fatal. O sea, comparado con la primera partida que íbamos bien. Bueno. ¡0-2! Esto empieza a ser complicado de remontar, ¿eh? Se nos pone todo boca arriba. Venga, vamos a intentar llegar, llegar, llegamos. Vale, bueno, queda muerta en mitad del campo. Y ahora intentamos ir al... A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, que no tengo propulsión. Vale, bien, bien. ¡Bravo! Denaris, que aprovecha la... Que estuviese el balón botando. Todos mirando. Y ha hecho, esta es la mía. Para adentro. Bueno, ahí está. Vale, genial. Bueno, pues nada, 1-2. La cosa se vuelve a poner más ajustada. Y vamos allá. Vale, atención, cuidado. Vale, centra. Están por el centro del campo. Van de izquierda. Vienen hacia mí. Mierda, que me lo trago. Vale, despejo. Muy bien, muy bien. Y atención, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido eso? O sea, Game Force. Vale, despeja. Yo despejo hacia un lateral. De casualidad también. Y ahí, Game Force. Dice... Ese gol es vuestro. Pues nada. 1-3. Bueno, vuelve a ponerse en dificultad para nosotros. Vamos allá. Vale, muerta en mitad del campo. Banda izquierda. Vamos a intentar despejar. Vale, Game Force. Bien, Game Force. Bien, un centro muy bueno. Un centro muy bueno. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, no tengo propulsión! Bueno, no hubiera hecho nada tampoco. Va... Vale, que está muerta en mitad del campo. Ha despejado el equipo naranja. Vale, cuidado. Vale, vale, vale. No, no, no me pase, no me pase. Vale, la paramos, la paramos. Despejamos. Bien, bien, bien. Despeje un poco suave. Pero bueno, vamos a intentar empujarla. Vale, hacia portería, hacia portería. Venga, sí, sí, sí. El centro, el centro, el centro, el centro. Un auto-centro. Sí, le tiramos. ¡No! ¡Al palo! ¿Qué ha sido eso? Por favor, eso era gol. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Al volar no es lo mío, ¿eh? O sea, se me va de la olla. Vamos, vamos, vamos. Atención, atención, atención. Esta sí, sí, esta sí. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! Pedazo de gol. Ahí en asistencia, un centro. Fijaros ahí. Ahí está. Dándolo todo. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nada. Dos, tres. Vuelve a ponerse otra vez. Interesante. Aún podríamos empatar. Cuidado, viene por aquí, viene por aquí. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Atención. Uy, el equipo naranja ahora se vuelve un poco agresivo ya. Muy bien el Game Force. Bravo por Game Force. Despeja el equipo naranja. De nariz. Vamos, vamos. Oh, pieta. Va. ¿A qué salto ha sido ese? ¿Qué salto ha sido ese? Venga, va. Sí, venga, vamos así. Vamos a intentarlo. No, no, no. Sí, 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 sí. ¡Vamos! Dos, tres, tres. Volvemos al empate. Qué bien, mira, el Game Force se carga a uno. Golpea la pelota. O sea, madre mía, el Game Force este. Sí que tiene force, ¿eh? O sea, le ha pegado a uno con mucha force. Bueno, vamos a intentar esperar aquí. Aquí en la portería. Vale, y ahora, ahora. Despeja el equipo naranja. Cuidado. Vale, va, nuestro Game Force. No rompas la pelota, señor force, ¿eh? Bueno, se ha pasado de force. Vamos para allá. Uh, cuidado. El Game Force que despeja. Con todas sus forces. Y venga, vamos a intentar echarla para adelante. No podemos echarla para adelante. Venga, vamos allá. Esta sí, esta sí ha sido la buena. Autopase, autopase. Autopase. Viene para aquí. Viene nada. No, 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 no. No viene para aquí. Uy, perdona, Denaris. ¿Qué tal? Perdona, Denar. Cuidado. Vamos por aquí. Madre mía. Espera, 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 espera. Oye, cuida, 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 cuida. No, 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 no. ¡No! ¡No! Que quedan 43 minutos. Quedan 43 minutos. Nos, vamos a perder esta. Esta la vamos. Mira, Denaris está haciendo el manwalker. ¿Qué haces? Por favor. Bueno, pues nada, vamos. 3-4. Tenemos 43 segundos para meter el último gol. Vamos a intentar. Va, ya he salido hacia nuestro campo. No tengo fuerza. No tengo propulsión. Vamos a intentar. Venga, esta es nuestra. Esta es nuestra. Esta es nuestra. Sí. No, no. Se han despejado. No, no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! 4-4. Venga, 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 venga. Que aún se puede. Bueno, si quedamos empate, hay que hacer a gol. O sea, el que mete gol es el que gana. Bueno, pues nada. 4-4. Partidazo. O sea, que estamos jugando. Venga, vamos allá. Vamos allá. Cuidado. Atención, atención, atención. Viene para aquí. Vamos a intentar despejar. Vale, despejamos bien, más o menos. Pero el equipo naranja insiste en meterla por el lateral. Mierda, me la como. Me la como. ¡Mierda! Perdón, 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 perdón. Bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal, qué mal, 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 mal! Madre, y el equipo naranja ahí también, ¿eh? Bueno, me la vuelven a quitar el equipo naranja. Venga, despejamos. Y nos olvidamos. Y a la prórroga. Bueno, vale, pues nada. Bueno, voy a poner estuvo cerca. Y nada, venga, sacamos de nariz que saca. O por ahí. ¡Oh! 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 ¡Qué gol! O sea, ¿qué gol ha sido ese? ¿Sabe? O sea, es directo, pero encima directo con rebote. O sea, no había visto ese gol nunca. De casualidad. Bueno, sale un dragón que nos da la victoria. Y con esto, ahí estamos, saltando de felicidad. Y nada, y espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el número de hoy. Si ha sido así, pulsad a like, suscribiros o poned un comentario. Y nos vemos en futuros números. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.